Item. SCP-021. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-021 es un endoparásito del cuerpo humano. Contenerlo, por lo tanto, no es más difícil que contener a un humano adulto. La mayoría de las celdas serán suficientes. El objeto se encuentra actualmente en la celda de detención 217-A, en el sujeto D-139. Solo el personal de clase D, reúne los requisitos para hospedar al SCP-021. Mientras el sujeto permanezca como anfitrión del SCP-021, estará exento de la exterminación mensual del personal de clase D. Descripción. SCP-021 toma la forma de un gran y elaborado tatuaje de un dragón serpenteante al estilo oriental, cubriendo aproximadamente 0.8 metros cuadrados de piel. Este tatuaje es totalmente animado dentro de los límites de la piel de su anfitrión y se comporta, en gran medida, como un animal normal lo haría, aunque solo en dos dimensiones. Los movimientos del tatuaje causan un constante dolor en su anfitrión, comparables y similares en carácter a una simultánea creación y eliminación de un tatuaje a gran escala. El organismo tiende a pasar la mayor parte de su tiempo en y cerca del torso. SCP-021 no demuestra ninguna inteligencia más allá de un patrón básico de alimentación y movimiento, aunque, en realidad, la medición de la inteligencia de una forma de vida de dos dimensiones ha sido imposible hasta ahora. SCP-021 parece alimentar exclusivamente de pigmentos en la piel del anfitrión. Esto puede incluir melanina, en tal caso el sujeto aparenta sufrir vitíligo. Sin embargo, el organismo muestra una marcada preferencia por otros tatuajes y buscará y devorará estos antes de recurrir a los pigmentos naturales. Cabe señalar que el proceso de alimentación en sí, más allá de la sensación de movimiento, es indolora. Un tatuaje normal de tinta simplemente se desvanece como si fuese comido. El organismo mantiene un tamaño constante, y no se han observado excreciones. El organismo es capaz de limpiar más de 0,6 metros cuadrados de piel por hora. Se puede alimentar a SCP-021, mediante un, rápido, proceso de tatuado de frutas o pequeños animales en el anfitrión. El SCP-021 puede ser transferido entre anfitriones mediante varias formas de contacto físico, con diferentes tasas de éxito. En el caso de una transferencia exitosa, el organismo simplemente nada desde una persona a la otra. Las relaciones sexuales parecen ser el método más confiable de transferencia, con una tasa del 93% de transmisión. Sin embargo, debido al severo dolor involucrado, es el menos ideal. El contacto entre dos heridas abiertas generalmente es preferible. La transferencia es más complicada en los sujetos fallecidos, aunque manera injustificable. El organismo no sufre ningún efecto por la muerte de su anfitrión y continúa consumiendo los pigmentos. La transmisión entre especies es desconocida. Pruebas anteriores sugieren que es imposible o extremadamente rara. SCP-021, otorga algunos beneficios a su anfitrión. El tatuaje ha demostrado acelerar la liberación y recaptación de adrenalina y disminuir la acumulación de ácido láctico, proporcionando un aumento en la fuerza, la confianza y la tolerancia al dolor en situaciones de estrés y reduciendo las habituales secuelas de debilidad y fatiga. Además, el tatuaje parece tener algún efecto beneficioso sobre el sistema inmunológico del anfitrión. Los perfiles de agresión en anfitriones son generalmente más elevados que la media, aunque si esto es efecto directo del tatuaje o simplemente una reacción al dolor constante. Aún está por verse. La relación simbiótica está generalmente limitada por el tiempo en que el anfitrión puede tolerar este tipo de dolor en su vida cotidiana. Esto ha culminado en el suicidio de una serie de sujetos. En raras ocasiones, los anfitriones también han sido víctimas de infecciones mortales de piel. El origen y la naturaleza del SCP-021 son un misterio. El seguimiento de su transmisión desde un huésped a otro es poco factible dentro de los límites de confidencialidad, y el organismo podría tener centenares de años, si no más. Sin embargo, el cautiverio del SCP-021, es uno de los más largos de la historia de la fundación cercano a los datos eliminados. Años, y ha sido muy educativo hasta la fecha. Las investigaciones actuales se enfocan, principalmente, en la observación de las características de vida en dos dimensiones.